A pensar más con Rosa María Palacios. ¿Qué es lo que tiene que pagar el MTC? El MTC no tiene que pagar, digamos, la expropiación para hacer una vía, porque ya hay una servidumbre, sino que tiene que pagar las compensaciones de la tierra extra que va a usar. Suponte que yo tengo una servidumbre de paso que la memoria descriptiva del terreno tiene 6 metros de ancho, ya por decirte, un camino pequeño, tiene 6 metros de ancho. Pero yo para la pista nacional y considerando una reserva de vida que siempre tengo que llevar a los costados, para tener la calzada y la verma, quiero 12 metros de ancho. Entonces, ¿qué le digo yo al propietario? Sobre la servidumbre de 6 metros, yo voy a extenderme hacia los lados 6 metros más. Por lo tanto, a tantos soles el metro cuadrado, por tantos kilómetros, te tengo que compensar ese tanto. Eso el Ministerio de Transporte lo ha explicado en el primer día, que se tiene que pagar. Ahora, para poderlo pagar, tienes que medirlo. Para poderlo medir, tiene que hacerse un expediente técnico. El Ministerio de Transporte mandó técnicos el año pasado y no los dejaron pasar para ser los agrimensores, o sea, los que van a medir la tierra. Ayer me decían, ¿se puede hacer con Google? Sí, pero después me van a decir que el satélite es el instrumento del imperialismo yanqui, qué sé yo. Entonces, es mejor que vayan los técnicos, levanten la memoria descriptiva completa. Entonces, se establece, por ejemplo, necesito un patio de máquinas, ya tengo que tomar en uso este terreno por dos años, después te lo devuelvo. Entonces, eso se tiene que compensar. Pero para hacer esa memoria descriptiva, tienes que dejar que la gente entre. Ahora, las cantidades que ha pagado el MTC a otras comunidades, de las cuales eran abogados también los señores Chávez, son 6 millones de soles, 10 millones de soles, en precios que no tenían servidumbre. Entonces, no van a ser, pues, 500 millones de soles. ¿Te das cuenta? Eso no va a pasar. Ni 100. Y probablemente tampoco 40. Va a ser mucho menos. ¿Van a recibir dinero? Sí. No tenían que hacer ninguna paralización para eso. No tenían que tirar piedras a un helicóptero, no tenían que parar la producción nacional de cobre en el mundo, o, además, porque esto afecta el precio mundial. Nada de eso tenían que hacer. Igual les iban a pagar. Pero, claro, estos abogados siempre quieren validarse y dicen, mira, hemos conseguido esto y ahora te podemos conseguir esto a ti. Entonces, estamos hablando acá de actores en un mercado. No estamos hablando de una relación asimétrica, donde el Estado todopoderoso o la minera todopoderosa explota a unos pobres trabajadores o a unos pobres campesinos. Estamos hablando de una relación completamente simétrica y yo diría más bien asimétrica para la producción nacional y para la mina, porque van a tener que parar su producción. O sea, ¿quién va a compensar a las provincias que no van a recibir regalía este mes? Febrero y marzo. Febrero y marzo no van a recibir regalía, porque no se ha podido sacar nada. La regalía es sobre el precio de venta. No se ha podido vender nada, porque no se ha podido sacar nada. ¿Quién les va a compensar? ¿La comunidad le va a entregar lo indebidamente el lucro cesante que han tenido por la falta de actividad de la mina? No, no les va a compensar nada. Ay, por Dios, no pueden agarrarle a los cuatro que han tirado piedras al helicóptero. ¿Qué les va a compensar a la comunidad? Y no es que la comunidad lo tenga con qué compensar, porque si tiene 5.000 hectáreas de terreno, algo... No hay forma. ¿Qué les va a compensar?